Ya terminaron las elecciones, se acabaron las campañas. Ayer, en el último minuto del día de ayer, ya se acabó. Hubo cierres de campañas, por supuesto. Hubo actividades todavía proselitistas, pero el día de ayer, o más bien hoy, comenzando este jueves 3, ya no se puede hacer propaganda, no se puede hacer proselitismo, no se pueden dar a conocer encuestas. Aquí, en Cadena Sur, le abrimos la sección electoral a la que le llamamos que hablen los candidatos. Pues ya hablaron los candidatos. Ponla, ponla, ponla. Que hablen los candidatos, se llamaba la sección, ya hablaron los candidatos. Ese era su tiempo, ese era su momento. Hoy se han quedado callados, los mariachis callaron. Y ahora corresponde a los ciudadanos hablar. Haga su análisis, platique entre su familia quién es el que conviene para ser el gobernante de su municipio, su diputado, usted tiene la palabra, no deje de votar, todo está dispuesto, las elecciones cuestan muchísimo dinero como para arrojarlas a la basura. Estamos viendo algunas de las imágenes de una cosa que es importante, el retiro de la propaganda electoral. Mire ahí, el retiro de la propaganda. Esta imagen fue tomada a la tarde de ayer. Ya no hay propaganda, ya quitaron el espectacular. También recuerda usted a la entrada de Jojutla había dos enormes, tampoco ya están. A partir de hoy los partidos políticos deberán retirar toda la propaganda. Tienen siete días. Aquí mire, ahí también había dos enormes espectaculares. A partir de hoy tienen siete días para retirarla. Esté usted pendiente. Si hay por ahí algunas lonas que no le gustan, bueno, pídale al partido que ya la retire. Especialmente las que están en las casillas tienen que ser retiradas antes del domingo. Si usted ve que hay un letrero ahí, una lona que dice aquí se va a instalar una casilla y a menos de cincuenta metros hay propaganda electoral, avísele a la autoridad porque no está permitido. Así es que a partir de hoy empezaremos a ver cómo retiran las lonas y todo aquello que se instaló para hacer promoción, para hacer propaganda de los candidatos. Esa es una cosa importante. Tampoco pueden darse a conocer estadísticas, encuestas. Tampoco pueden decir, salir los candidatos a decir vota por mí. Ya no, ya no. Todo está regulado por la ley. A las últimas horas, minutos de ayer todavía escuchábamos perifoneos. Vimos por ahí algunos cierres de campaña ya por la tarde. Así es que a partir de este momento ya no hay, ya no hay posibilidades de hacer ningún tipo de proselitismo. Así es que si usted pudo alcanzar a escuchar a los candidatos, que bueno, si no, pues revíselos, revise la lista de los candidatos. Aquí le hemos compartido algunas para que usted tenga la mejor decisión. Decisión razonada, decisión pues consciente, decisión que sabe pues que es importante tener a un gobernante que tenga la capacidad, que tenga la visión y sobre todo que tenga la honradez para desarrollar el trabajo que prometió. Así es que ya se acaban las campañas. Hay que redecir ahora solamente que hay veintitrés partidos políticos en competencia. Aquí le dimos a conocer algunos municipios y no se completaron los veintitrés. Así es que habrá entre diecinueve, veinte, veintiuno, uno era de veintidós, creo que era Puente Dixla, por ahí veintitrés partidos. Usted debe estar consciente porque la boleta va a estar enorme y ahí van a estar todos. También hay que decir que fueron cuarenta y cinco días de campañas. También hay que decir que se oyó de todo. Se les buscó ahí a los candidatos sus malas acciones, se publicaron, se les dijo de todo. Aquí escuchamos quejas que quieren comprar a mis líderes, que quieren comprar a mi gente, que ya le están ofreciendo miles de pesos a los líderes para que se lleven a la gente. Esa es la política mexicana, esa es la política morelense. Esto no escapa, cada tres años es lo mismo, le sacan a uno todo lo malo que ha hecho, nunca le sacan lo bueno para desacreditarlo, pero por eso es importante e insistimos en que usted vea el perfil de los candidatos. Puede tener un candidato un mal día, ¿no? Pero el resto de su vida cómo se ha comportado, eso es importante verlo. También hay denuncias de mensajes en donde intimidaban a los ciudadanos. En fin, toda esta situación se generó durante estas campañas. También hay que decir que ahora, ahora usted lo vio, muchas candidatas mujeres. Y ahora sí, de primera intención, no como antes, que iban de suplentes, que iban de relleno. Ahora muchas mujeres están encabezando las planillas para ayuntamiento. Esos son algunos de los temas destacados. Otro más es que muchos candidatos van de candidatos a presidentes y también a primeros regidores. Una práctica que hicieron en promedio nueve a diez partidos por ayuntamiento. Así es que también tenga cuidado. Aquí le dimos a conocer a algunos. ¿Qué le sugiere eso? ¿Qué le sugiere que vaya uno de candidato y vaya de regidor? A ver, ¿usted qué opina? Bueno, tómelo en cuenta al momento de emitir su voto. Estarán en juego treinta y tres alcaldías aquí en Morelos. Hay treinta y seis, pero una ya se eligió, la de Coatetelco. Por cierto, Humberto Leónides fue el que ganó la elección ahí en Coatetelco este domingo. Falta Sosocotla y falta, ¿cuál es el otro? Hueyapan. Faltan estos dos municipios que harán su elección por usos y costumbres. Así es que son treinta y tres las alcaldías que se están disputando y desde luego doce diputaciones. Doce diputaciones de mayoría relativa y ocho de representación proporcional. Y también en Morelos tenemos cinco diputaciones federales. Aquí en la región sur corresponde la cuarta. Todos estos cargos se votarán el próximo seis de junio.